Para explicar las relaciones temporales, vamos a utilizar una secuencia cotidiana en la que podemos establecer diferentes aspectos temporales. Todo va a depender del tiempo que pongamos. Como puedes observar, la relación temporal que se presenta no señala que las dos acciones se realizan al mismo tiempo. En este caso, el verbo principal está en presente, por lo tanto, la acción secundaria tiene que estar en el mismo tiempo. Pero también lo podemos establecer en pasado o en futuro. Hablamos en este caso de simultaneidad. Podemos igualmente establecer relación de anterioridad, con el verbo principal en presente, en pasado o en futuro. La clave para establecer una relación de anterioridad es usar en la oración subordinada formas compuestas respetando la línea temporal, ya sea en futuro o en pasado. Por último, es posible establecer una relación de posterioridad. En este caso, la acción subordinada se orienta hacia el futuro. Como has podido comprobar, es muy importante saber que usar uno u otro tiempo puede hacer referencia a informaciones diferentes. No olvides acudir a nuestro material complementario para ampliar esta explicación.